Música Amigos, estamos aquí en Estocolmo y Estocolmo nos muestra lo mejor de sí este sol radiante en realmente una estación que es maravillosa. Estamos trabajando con Unión Global TV, estamos preparándonos para este tercer aniversario a lo grande con buenos artistas, con buenos músicos y todos ellos a través de una selección muy buena de nuestro jurado calificador los esperamos en Alvik Miboyal este 27 de septiembre no lo olvides, Alvik Miboyal, tercer año de Unión Global TV. También seguimos seguimos día a día trabajando ahora tenemos la cordial invitación de la embajada de Perú aquí en Carlaplan. A contados minutos vamos a estar con ellos que nos van a estar informando sobre esto, el día nacional de Perú que es el 26 de julio pero es el 28 de julio, lo celebran el 26 por razones de tiempo, un fin de semana y el día lunes sería bueno, un día para trabajar pero bueno, ya estamos llegando ya a puertas de la embajada para entrevistar a José Belaunde, que es embajador de Perú en esta latitud y también a Mario Castillo que nos va a informar acerca del flashmux que se va a llevar a cabo también este 26. En dos minutos estamos junto a ustedes con las cámaras de Unión Global TV ya trabajando en lo que es el aniversario, este tercer aniversario de Unión Global TV Amigos, muy buenos días somos Unión Global TV y esta vez tenemos tenido la posibilidad y la posibilidad de encontrarnos en la embajada de Perú estamos con José Belaunde Arnívar embajador en estas tierras escandinavias de Perú a vísperas de un 193 aniversario hemos venido justamente a formular algunas preguntas y realmente preguntar cómo está preparando la embajada este 193 aniversario de Patrio Peruano Bueno, en primer lugar lo estamos preparando con mucha alegría y con mucha satisfacción porque el Perú está dando pasos muy importantes y muy significativos no solamente en el tema económico sino en el tema político en el tema social el Perú avanza el Perú progresa el Perú se desarrolla y eso en Escandinavia adquiere una dimensión muy importante porque aquí tenemos una comunidad establecida desde hace muchos años que trabaja con gran dedicación con gran esfuerzo y con grandes resultados y prueba de ello son las iniciativas que la embajada auspicia la embajada apoya pero no solamente eso también hay iniciativas individuales de instituciones que todas ellas contribuyen a crear un ambiente festivo un ambiente propicio para celebrar este aniversario patrio como se debe Es muy grato saber que hay una buena comunicación entre la embajada y toda la gente que bueno pues frecuenta acercarse y contar con todos los servicios que ustedes nos prestan aquí a la comunidad peruana Hay algunas invitaciones organizaciones específicas que está haciendo la embajada para este Bueno, sí nosotros hemos invitado y aprovecho la oportunidad para transmitir una invitación nosotros aquí vamos a recibir a la comunidad peruana el día sábado 26 a partir de las 12 del día tenemos aquí vamos a ofrecer una recepción a la comunidad peruana todos están invitados naturalmente vamos a poder degustar nuestro pisco sour que en realidad es nuestra bebida más importante pero lo más importante es que vamos a poder estar todos juntos vamos a poder celebrar juntos en este este aniversario que como digo refleja un agradecimiento creo yo de parte de la comunidad peruana a Suecia que nos ha recibido y nos recibe con gran efecto y que nos permite desarrollar nuestras actividades bueno es muy grato para nosotros saber que vamos a tener por parte de la embajada un evento de dimensión que nos va a realmente dar la posibilidad de degustar nuestra bebida nacional todos están invitados nosotros muy contentos y también la embajada realiza algunos auspicios a diferentes eventos que se están realizando claro sí y justamente nos ha dado muchísimo gusto que por segundo año consecutivo podamos apoyar a Casa Perú en la realización del segundo flash mob de marinera que es justamente una manifestación pública que revela la calidad y la belleza de nuestros bailes ¿no? sí bueno es ya el año el segundo año que están realizando con una labor que inmiscuye bastante trabajo y que bueno que estoy llevando el auspicio de la embajada porque eso realza realmente la calidad del evento estamos aquí con Unión Global TV y vamos a agradecer a usted la persona de José Pelaúnder Aníbar muchísimas gracias por darnos la oportunidad a Unión Global TV y éxitos en toda esta labor que realiza en este periodo muchísimas gracias y yo les agradezco a ustedes por esta entrevista que como digo yo es muy importante porque primero nos permite reiterar que nuestro compromiso es con la comunidad peruana nuestro compromiso es de apoyar las iniciativas que recibamos cosa que hacemos con el mayor gusto y dentro de la medida de nuestras posibilidades naturalmente pero y también en tercer lugar invitarlos nuevamente a que el día sábado estemos juntos aquí en el local de la embajada para poder celebrar aquí reunidos en esta casa del Perú un aniversario más de nuestra independencia gracias muchísimas gracias la invitación está abierta seguimos con ustedes acá en Unión Global Televisión transmitiendo desde Estocolmo Suecia nos continuamos con Unión Global TV aquí en las instalaciones de la embajada de Perú y esta vez tenemos la grata visita de Mario Castillo Valdivia quien nos va a relatar algunos detalles sobre este gran evento del flashmob de marinera peruana en Estocolmo muchas gracias por la entrevista en este momento que vamos a hablar sobre el flashmob de qué se trata el flashmob es un baile espontáneo parte de los ciudadanos en una plaza de Estocolmo va a ser sorpresivo todos están invitados a ver este evento de un momento a otro se pone la marinera muchos peruanos y otras nacionalidades que tienen su primer contacto con la marinera tienen la oportunidad de bailarlo en las calles y difundir la marinera bueno a raíz de una exclusividad que se llega a la marinera a lo largo de todo este tiempo por las competencias que han habido todos los compatriotas peruanos lo ven como algo casi no alcanzar ya que cuesta dinero aprender a bailar marinera cuesta tiempo cuesta muchas cosas poder aprender a bailar marinera el baile nacional es exclusivo y eso eso es algo que para mí es un punto que no va a favor lo que se quiere realizar con este flashbook es que toda la gente que nunca ha bailado marinera que recién está aprendiendo tengan este espacio durante todo el mes de julio se hizo clases consecutivas gratuitas para todas las personas que lo ven inalcanzable tal vez se les ofreció clases en este sentido para que ellos puedan demostrar su progreso en este evento y así difundirlo y verlo como algo alcanzable a la mano de todos los peruanos y de todos los países te queremos felicitar realmente porque no solamente es la posibilidad sino mucho tiempo que tú estás dando y estás invirtiendo también ¿cuántas parejas cuánta gente se puede saber o lo vamos a guardar hasta ese día? va a ser una sorpresa podría haber un aproximado pero todo va a ocurrir alrededor de un número súper elevado la cosa es que puedan llenar ese espacio de la plaza claro y las personas que están así solamente de espectadores y saben bailar también ¿se van a hacer presentes? sí pueden bailar también excelente excelente y aparte de eso se va a repartir información sobre la marinera se va a repartir información sobre diferentes grupos que puedan que puedan participar están invitados también para poder difundir sus actividades y sus agrupaciones extras claro y también hemos sabido y sabes que las redes sociales son rápidas que hay este evento se realiza no solamente en Estocolmo se realiza en muchos puntos de Europa y de seguro ya con la confraternización de las entidades de todo de danzas de todo el mundo va a ser un día mundial y esperamos que sea un solo día un solo horario y se celebre en todo el mundo como se acostumbra a ser bueno este tipo de eventos para finalizarles les hablo sobre la fecha y la hora 26 de julio sábado 26 de julio este sábado en Custer Gordon todos están invitados a partir de la 12 y media porque a la 1 empieza el evento 12 y media 12 y media están ahí invitados bueno los esperamos ese día y bueno que viva el Perú una vez más y estamos junto con la marinera en la danza bandera de Perú ¡Gracias!